Saludos, bienvenidos a esta cápsula informativa de Wora TV Noticias. Con el fin de celebrar el 46º aniversario del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, CROEN por sus siglas, se llevó a cabo dos actividades simultáneas con el progreso o con el regreso de exalumnos y exhibición de pabellones alusivos a distintos municipios de Puerto Rico. Tenemos ya alrededor de 7200 exalumnos graduados de esta institución y hoy muchos de ellos retornan, algunos por primera vez después que se graduaron y están celebrando esta actividad de 46 años de haberse fundado CROEN que comenzó en 1968. La actividad de los pabellones de los pueblos representan a los estudiantes que vienen de otros pueblos a estudiar a CROEN. Tenemos alrededor de 34 pueblos representados y han venido ya algunos representantes de los municipios también que son las personas que nos ayudan a montar los pabellones. Información cultural, educativa, turismo e información poblacional que los estudiantes como proyecto personal preparan para trabajar esos kioscos. La Escuela Residencial CROEN fue fundada por el doctor Ramón Claudio Tirado junto a un grupo de maestros en el 1968 y es una institución para estudiantes de alto rendimiento académico con énfasis en las ciencias, matemáticas y tecnología. Actualmente cuenta con una matrícula de 160 estudiantes. En Mayagüez, Erimael López, Priscila Lorenzo, Wara TV Noticias.